No podemos estar con nuestras redes en medio de una explotación minera. Justamente acá tenemos también los señores de la empresa minera, que están aquí con nosotros. Ya está el celular, me dijo, yo no le he entregado mi celular, lo han arrancado mis audífonos. Solamente por venir a ver mi agua potable de mi caserío, simplemente he recibido estas agresiones el día de hoy, señores. Todo es expansión minera y nuestra red de agua está quedándose en el medio. Y de acuerdo a ley, eso no puede pasar. Y en todos esos cortes que hace la empresa, carga mugre, carga basura al reservorio y le damos agua contaminada a los pobladores. La empresa, como le digo, podría ser formal en papeles, en documentos, puede ser formal. Pero aquí en nuestras comunidades trabaja de una forma delincuencial. Y de acuerdo a ley, eso no puede pasar. Yo no le he entregado. Y de acuerdo a ley, eso no puede pasar. Yo no le he entregado. Y de acuerdo a ley, eso no puede pasar.